Chuchupeño, Jaime Esta noche voy a emborracharme Voy a echar un pie con Jaime Es el ches que baila rumba Guaguaco, coro millares Guaguaco, ñambo volumbia Guaguaco, bolero y cumbia, ve Trombón, trombón de vara Esta noche voy a emborracharme Voy a echar un pie con Jaime Es el ches que baila rumba Guaguaco, coro millares Guaguaco, ñambo volumbia Guaguaco, bolero y cumbia, ve Como baila Jaime, su guaguaco 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 Jaime, Jaime, oye, rumbito Jaime, go su guaguaco Jaime, Jaime, oye, oye, oye Jaime, go su guaguaco Ey, esta noche voy a emborracharme Voy a echar un pie con Jaime Es el ches que baila rumba Buena, mira, que el guaguaco Sabruzo Jaime, Jaime, suenalo Jaime con chihuahuaco Óyeme, Jaime Jaime, Jaime, oye, oye, oye Jaime con chihuahuaco Ey, 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 ey Jaime caminando con un sazón Por todo el caribe en Nueva York Oye, traigo Ota la alba y la suena Y ahora te traigo el quinto mayor Jaime, ay, ey Caminando Jaime con chihuahuaco Dale duro, dale duro al quinto Jaime, ay, ey, ey Ey, Angoa Jaime con chihuahuaco Dale mambo, quinto ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Aime! 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 ¡Aime con su aguacón! Nos vemos, Jaime, después, chao. Y esto sí que se acabó. ¡Aime con su aguacón! Esta noche voy a emborracharme. Voy a emborracharme con Jaime. Este es un beso que baila rumba. Guaguaco, coro millares. Guaguaco, llamo Colombia. Guaguaco, bolero y cumbia. ¡Ven! ¡Aime! 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 ¡Aime Gracias.